y siempre es un placer el estar con ustedes en este horizonte de noticias y decir que pues hoy es el día de acción de gracias gracias que se dan en los eeuu como sociedad desde hace muchísimos años desde los tiempos fundacionales cuando se cuenta en la leyenda que en el año mil seiscientos veintiuno la tribu guampanoag que estaba allá en la zona de la costa este arriba en los eeuu con unos 90 hombres recibieron a lo que quedaba de los tripulantes del barco mayflower y su zozobra zozobró en aguas cercanas a las costas fueron los sobrevivientes y la tribu guampanoag junto con estos sobrevivientes del mayflower hicieron una gran celebración que duró tres días en las que hubo de todo hubo una comelitona con un festejo para agradecer a dios que había un principio de un concretismo es decir de la mezcla de las culturas aborígenes que recibían aquellos colonos del mayflower que gracias al cielo se habían salvado esto fue en el año mil seiscientos veintiuno y de ahí derivan toda una serie de otras leyendas alrededor de la fundación o de los elementos fundacionales de las catorce colonias del noreste de lo que hoy es eeuu fueron momentos de gran prueba porque llegaban los migrantes de europa al continente americano y a veces se encontraban con la escasez con las adversidades climáticas con un terreno desconocido con gente que llegaba y a veces recibía con beneplácito como fue el caso de esta tribu guampanoag que en algún momento se tensó la relación y se volvió de la amistad hostilidad y vino un nuevo rostro para la resistencia de aquellos pueblos aborígenes con respecto de los colonizadores pero entre el maná que llegaba del cielo las cosechas o los cultivos que acababan en cosechas en momentos en donde empezaban las hambrunas la falta de financiamiento del reino unido el abandono y la distancia hacían que los colonos tuvieran siempre la vocación de un proceso de carácter estrictamente religioso y de ahí viene de ahí deviene esta idea de que el día de la acción de gracias tiene que ver con la instauración del protestantismo en las colonias americanas en el en el noreste y esta constante bendición que dios le daba a aquellos colonos en su lucha para conquistar nuevas tierras nuevos horizontes y oportunidades y en ello claro hay también el proceso del sincretismo o sea de la mezcla de culturas entre lo aborigen y lo europeo en lo que se conformó como una nueva cultura la cultura que después sería la cultura americana esa es la esencia del día de acción de gracias que después ya en la modernidad se ha traducido en la unión familiar muchos viajes interrelacionados entre todos los unidos para juntarse las familias el la disculpa el perdón al pavo que se ha sido se ha hecho tradicional como un evento que en esta ocasión nuevamente el presidente de los eeuu hace la ceremonia del perdón del pavo pero que en esencia la idea de comer alrededor de una mesa de vernos a los ojos y ahora que en la pandemia es tan difícil el vernos a los ojos el estar cerca el reunirse el viajar se vuelve este día de acción de gracias en el 2020 un año muy emblemático un día el más importante de la unión americana para agradecer por supuesto el hecho de agradecer es creo junto con el perdón las acciones humanas más nobles de la humanidad y la acción de gracias pienso debiera ser una acción mundial la idea de agradecer a la vida de agradecer a las circunstancias de agradecer al entorno natural en este 2020 se hacen señaladas por una razón muy simple porque el hombre moderno pensaba que ya tenía su bienestar resuelto cuando llegó un enemigo silencioso oculto e invisible atacar al mundo y paralizarlo en el 2020 este año como diría nostradamus de los gemelos 2020 se cambiaron muchas cosas e incluso se puede llegar a pensar que con este 2020 termina el mundo como lo conocimos al nacer y empezará un mundo nuevo con la disrupción y el colapso de todo el sistema financiero económico que nos regía a los seres humanos hasta este año y que lo que vendrá será un mundo diferente siempre pensé que me tocaría y desde muy niño lo pensé el presenciar el fin del mundo pero está resultando ser un final diferente al que pensé cuando era niño si se acabó el mundo en el 2020 se acabó el mundo como lo conocimos todos y empezará un mundo diferente aquel que conocimos al nacer se acaba es el fin del mundo es el fin del mundo moderno para entrar al mundo dinámico la era moderna que empieza con la revolución francesa y con la independencia la guerra de independencia de los unidos hasta febrero de este año ha terminado y por supuesto empiezan nuevos retos nuevas épocas nuevas maneras de entendernos o tal vez de intentar entendernos cuando la cultura del hombre está en entredicho en este 2020 hay que dar las gracias en medio de un enemigo que no podemos ver que atenta en contra de todos y que nos tiene con la boca tapada esperando que no penetre en nuestro interior para eliminarnos incluso el presidente biden el presidente electo biden habla de que eeuu está en guerra está en guerra en contra de un enemigo invisible pero la guerra dice biden no es una guerra entre nosotros es una guerra en contra de un elemento nocivo al que habremos de vencer y hace un recuento de lo que es la historia de los estados unidos una historia de un país que se ha hecho levantándose de la adversidad como ahora se levantará el pueblo norteamericano de lo mismo en esta biden war esta guerra de joseph biden que dice en un mensaje por la celebración del día de acción de gracias que llama a los estadounidenses a luchar juntos en contra de la pandemia por el coronavirus y no entre nosotros mismos sé que el país se ha cansado de luchar tenemos que recordar que estamos en guerra con un virus y no con nosotros dice en un discurso desde wilmington en delaware que enfatizó la importancia de justamente lo contrario de lo que promovió el presidente donald trump saliente donald trump promovió hay que verlo con una perspectiva histórica donald trump promovió la división de la sociedad norteamericana ya no se trata de si es una postura republicana o antidemócrata no él promovió esta idea de la segregación de el odio interracial de la confrontación de la ruptura institucional del populismo llega ahora un presidente como bálsamo biden tiene 77 años de edad digo no muy diferente a los 74 de donald trump pero biden entra a la presidencia ya ganando con una idea de conciliación no de confrontación con una idea un sustrato de lo que sería un nuevo united states of america diríamos que si en la época de trump era let's make america great again ahora sería welcome united states is back bienvenidos los eeuu están de regreso en este día de acción de acción de gracias cada quien tendrá el agradecimiento en su interior que decirle al de allá arriba adiós por lo pronto a nosotros desde este horizonte de información le agradecemos a dios el tener la oportunidad de estar siempre cerca de ustedes y es por eso que trascendemos fronteras y es que buscamos a nuestra identidad donde quiera que se encuentre con una mexicanidad que desde este horizonte de noticias enviamos a todos ustedes con nuestra mejor nuestra mayor voluntad que este día de acción de gracias sea un momento para convivir y también para reflexionar sobre el mundo que termina y el mundo que comienza este mundo que habremos de escoger para beneficio de las siguientes generaciones y hablando de las siguientes generaciones se ha dado a conocer en el congreso mexicano que se dedicará un día en el año en que será el día en contra de la corrupción la cámara de diputados aprueba este decreto para decretar este 9 de diciembre y todos los 9 de diciembre como el día en contra de la corrupción ya no será bueno en términos oficiales el día de san juan diego aquel de la yate en frente de la virgen que su imagen impresa en el ayate se convirtió en un símbolo de la cristiandad de la evangelización y del sincretismo de culturas europeas con mesoamericanas ya no es el día de san juan diego ahora será el día en contra de la corrupción con 472 votos a favor uno en contra y una abstención el pleno de la cámara de diputados aprueba este decreto para declarar un día de memoria de recuerdo y de reflexión para hacer ver que la corrupción es el elemento más nocivo de la sociedad mexicana de cualquier sociedad pero de la sociedad mexicana curioso que este día sea determinado por muchos diputados que en su esencia son corruptos que de hecho la promoción del día se hace en medio de un régimen en el que la corrupción no ha terminado tal vez si es la lucha en contra de la corrupción como un discurso pero no en el terreno de la realidad esperamos que para las siguientes generaciones el día 9 de diciembre en méxico si se convierta como un día de lucha en contra de la corrupción cuando verdaderamente el país esté libre de corrupción que me suena igualito al día de la libertad de expresión yo nunca lo he festejado porque pienso que en mi país en méxico la libertad de expresión se inhibe de muchas maneras algún día las siguientes generaciones festejarán el día de la libertad de expresión de la libertad de conciencia de la libertad de pensamiento y también podremos hoy no es real pero por lo menos el día sea institucionalizado el día en contra de la corrupción en méxico 9 de diciembre no lo olviden será un día interesante para todos quiero también decir que en el ámbito nacional en méxico rosario robles aquella mujer que fuera secretario de sedato y de sede sol en el sexenio del presidente enrique peña nieto ha decidido presentar formalmente ante la fiscalía general de la república una solicitud de lo que se llama criterio de oportunidad a cambio de entregar información sobre el caso de la llamada estafa maestra a que apunta todo bueno apunta a que rosario siendo secretaria de estas dos dependencias en diferentes momentos del sexenio el presidente enrique peña nieto recibía instrucciones para lo que fue una estafa de cientos de miles de millones de pesos instrucciones de quién de quién recibía el mandato y las órdenes para desviar enormes recursos a través de operaciones ficticias en empresas fantasma por la vía de una ingeniería financiera sofisticada que hiciera desviar recursos de la nación a intereses de carácter político y claro a intereses propios intereses económicos entre los actores políticos fue la danza de los millones y todo todo apunta a un ex funcionario del gobierno del presidente enrique peña nieto que enloqueció bueno ya venía pero enloqueció durante el sexenio del presidente peña convirtiéndose en el punto nodal de toda forma de corrupción oficial en méxico era una especie de vicepresidente de méxico era el alter ego del presidente de la república el alter presidente el hombre que ordenaba todo que movía todo que paraba todo que hacía que todo fuera posible o que todo fuera imposible el hacedor de milagros luis videgaray que dice que acusarlo se ha convertido en un deporte nacional veremos si este deporte se convierte en real cuando se anote un gol el país y busque tome en juicio y condene a luis videgaray un hombre nocivo tóxico que por cierto hoy sigue usando del cobijo de la administración del presidente trump agazapado en el massachusetts institute of technology en boston en el cuerpo mismo de los maestros que enseñan inteligencia artificial producto de la inteligencia perversa de un hombre que hizo todo tipo de atropellos en el sexenio pasado este es parte de lo que les tenemos que informar en esta mañana en un horizonte de noticias en un día de acción de gracias les invito para que en unos minutos más estén conmigo en central fm online punto com y en nuestra red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en eeuu 104 estaciones de radio y televisión en méxico y en televisoras en guatemala el salvador honduras costa rica y en colombia y a través de central fm online punto com y nuestras aplicaciones en todo el mundo soy pedro feliz de con les agradezco como siempre su presencia